Con motivo del 206 aniversario del inicio de la gesta heroica de la independencia de México, se llevó a cabo el desfile militar en la Ciudad de México. El presidente Enrique Peña Nieto, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pasó revista a los militares. Acompañado de su esposa, los secretarios de la Defensa, Marina y 600 niños de sexto año de primaria que obtuvieron los promedios más altos, observaron el espectáculo. Una de las sorpresas del desfile militar fueron la celebración del centenario de la industria militar y el 50 aniversario del plan DN3E, motivo por el cual presentaron vehículos temáticos. Durante el desfile se proyectaron 34 murales con pasajes históricos y actividades de las Fuerzas Armadas. Así, desfilaron militares, aviones, banderas, vehículos y animales. Señor presidente, informa usted que participaron en el desfile militar una bandera monumental, 48 banderas de guerra, 23 mil 471 elementos de la columna de desfile y parada aérea del Ejército Armada y Fuerza Aérea Mexicanos, así como de la Policía Federal, Asociación Nacional de Charros y Federación Mexicana de Charrería, 149 aeronaves, 448 vehículos, 23 embarcaciones, 35 aves, 266 caballos y 65 canes. Tiempo de la parada militar, una hora con 58 minutos, concluyendo, sin novedad. ¡Gracias! ¡Gracias!